Música Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. 20 años de Avina. Pisé tierra paraguaya hace exactamente 20 años, un poquito más. Así que acompaño el crecimiento de Avina desde sus inicios. De hecho, cuando estuvo Estefan Schmidhaini aquí en el país y lo llevamos a recorrer en Baracayú para enamorarlo del Paraguay. Así que, bueno, Avina, gracias por todo. Como yo, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas en Paraguay que han recibido este apoyo de Avina. Gran parte de lo que soy profesionalmente, lo que he podido hacer a nivel del territorio paraguayo es gracias a la Fundación Avina. Quería comentarles también, no sé si es una historia de vida o tiene un poco que ver con estos desafíos que tenemos de conservar y producir, producir y conservar, si realmente hay alguna diferencia o es exactamente diferentes facetas de lo mismo. Pero quería compartir con ustedes el Chaco, el gran Chaco. Eso que aquí en Paraguay decimos que está del otro lado del río Paraguay, del otro lado del río, del puente Remanso. Siendo bastante jovencito, con 23 años, dejé las pampas argentinas para ir a vivir a la provincia de Formosa, donde vivimos unos 7 años con mi esposa y luego cruzamos el Pilcomayo para venir a Paraguay. Entonces allá en 1987 empezamos a tener esa relación directa con el bosque chaqueño. Y amigos y amigas, déjenme decirles que en estos casi 30 años de bosque chaqueño he sido testigo de 20 millones de hectáreas menos de bosque chaqueño. Yo no sé cuántos de ustedes han cruzado el puente Remanso, no sé cuántos de ustedes han podido ir a lo que nosotros conocemos como el Chaco, el gran Chaco. Esa ecoregión o ese bioma que comparte Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña porción de Brasil. Pero ahí tienen una imagen, más o menos estamos hablando de unas 114 millones de hectáreas. Gran parte está en la Argentina, el 59% y el 23% lo tenemos en Paraguay. Lo que quisiera es tratar que a lo largo de esta presentación ustedes vayan metiéndose un poquito en el Chaco, en el Chaco paraguayo, en ese bosque seco que por ahí empieza a unos bastantes kilómetros de Asunción, una zona de transición de Chaco húmedo al Chaco seco, pero vayan disfrutando de ese ambiente único. A veces decimos que hace mucho calor, que tiene muchas espinas, que hay mucho polvo, que hay mucho viento norte, que hay mucha sequía o mucha inundación, mucha humedad, pero realmente cuando uno empieza a conocer lo que es el Chaco, cuando uno empieza a conocer los elementos de la fauna y de la flora, uno se enamora, uno realmente se enamora de ese ambiente. Este ambiente que tiene estas 114 millones de hectáreas en el continente sudamericano, es el segundo bosque más importante que tiene América Latina y el Caribe. Es el bosque seco más importante que tiene el continente americano. Es uno de los bosques secos más importantes que tiene este planeta. Hay 3.400 especies de plantas estimadas en ese ambiente. Hay 500 especies de aves o más de 500 especies de aves, más de 150 especies de mamíferos, más de 120 especies de reptiles y más de 100 especies de anfibios. No sé cuántos conocen esta planta. Esta es una planta que gracias a esta planta fue el éxito de la guerra del Chaco. Esta es una planta que se encuentra a unos 1 metro y medio, 2 metros de profundidad y externamente uno no ve absolutamente nada. Internamente ve esa raíz de la cual puede sacar hasta 3 o 4 litros de agua. Es una planta muy nuestra, es una planta del Chaco paraguayo, es una planta que tenemos una responsabilidad increíble de protegerla. Quizás cuando no está no la vemos porque es muy difícil encontrarla. Es muy poco notoria desde afuera. Pero obviamente que los guaraníes andevas, los ayoreos, la gente, los menonitas en el Chaco saben perfectamente dónde encontrarla y cómo sacar esa planta a la superficie. Otro elemento súper extraño que muchos de ustedes no conocen quizás, pero este es un elemento de los médanos del Chaco y es el guanaco. Todos pensamos que solamente hay guanacos en la Argentina, en el sur del continente y no es así. El Chaco paraguayo tiene guanacos y si uno puede visitar médanos del Chaco, esa foto fue tomada en médanos del Chaco, allí tenemos guanacos. Otra de las especies importantes es una especie que para la ciencia estaba extinta y en 1970, en la década del 70, se descubre. Obviamente que para los pueblos indígenas esta especie, el tawá, el chancho chaqueño, no era una especie desconocida, la conocían todos, solamente los científicos no la conocíamos. Pero fue redescubierta para la ciencia. El Chaco también alberga este tipo de cosas, datos tan importantes para la historia nacional, como son todas las trincheras que existen y que muchos de ustedes seguramente conocen. Y elementos que hemos encontrado en los diferentes lugares, porque todavía no hemos quizás aprendido a conservar todo ese acervo cultural que tiene el Chaco, esta parte de estas municiones de la guerra del Chaco. Y algo que también Paraguay suele estar bastante en la prensa internacional, que son los grupos indígenas en aislamiento voluntario. Grupos o familias a lloreo que han decidido no tener contacto con la civilización envolvente y son grupos humanos que cruzan la frontera con Bolivia y los tenemos también en el Chaco paraguayo. Y finalmente, como ustedes saben, en la década del 30, 40, comienza una inmigración a Paraguay que son los menonitas y que han desarrollado toda esta tecnología adaptada a ambientes bastante complicados como es la falta de agua o el exceso de agua a veces y el calor y en convivencia con los pueblos indígenas. Algunas de las fotos de la maravillosa fauna que tenemos. El pichiciego, que es el elemento que tienen a la izquierda, es uno de los elementos quizás más raros. Creo que algunos de ustedes se acuerdan que este año llegó Nick Baker, el presentador de Animal Planet. Lo vamos a tener en abril del año que viene aquí porque se enamoró del Chaco. El Chaco paraguayo es quizás el único lugar en el planeta donde pueden encontrar todos estos armadillos o todos estos tatúes. Elementos como el mono ayudador, elementos como la nutria gigante. Grillos, flores en épocas de lluvias que brotan en elementos que a veces nos parecen medio insulsos. Toda esta fauna. Y tenemos estas cinco grandes áreas. La Reserva Natural Cerro Cabrera, Timane, el Parque Nacional Médanos del Chaco, el Parque Nacional Defensores del Chaco, el Monumento Nacional Cerro Choboreca y el Parque Nacional Río Negro. Tenemos un enorme desafío como ciudadanía general y como autoridades, aquellas que elegimos para poder preservar estas muestras naturales antes de que el Chaco desaparezca, porque esto es lo que le está pasando al Chaco. La sensación que uno tiene es que tenemos un Paraguay con una cantidad inmensa de oportunidades. Podemos alimentar al mundo, podemos alimentar hasta 100 veces la población paraguaya. En el exterior hay una oportunidad gigantesca de producir carne y producir soja, pero tenemos que asegurar que el recurso, la base que le brinda al Paraguay a esa oportunidad se conserve. Y esa base es el suelo, y esa base es el agua, esa base es la biodiversidad. Difícilmente una planta vaya a ser polinizada si no tenemos los elementos de la naturaleza que lo polinizan. Eso es lo que le está pasando al Chaco. El Chaco paraguayo está quedando totalmente cuadriculado. Y estas son algunas imágenes para contarles lo que le ha pasado al Chaco en todo su bosque. Y no es una copia, quizás decíamos que cuando desaparecieron los bosques de la región oriental no teníamos la tecnología para monitorearla. Hoy tenemos la tecnología para monitorearla y somos testigos de lo que está pasando y necesitamos el desafío de todos. A la apertura de caminos para la deforestación básicamente tiene que ver con la ganadería. La ganadería debería ser el principal aliado para conservar los suelos y el agua. La agricultura obviamente, los fuegos que cambian el ciclo de nutrientes y causan empobrecimiento del suelo y como ustedes saben la prospección petrolífera que está avanzando a gran escala. Y la minería, tenemos ripio, tenemos cal en el Chaco paraguayo, tenemos un desafío gigantesco por delante. Y aquí una foto de cazadores con un tatucarreto. Ustedes saben que quedan muy poquitos, esto es un camino cerca de la zona del Chaco central. Esta es la reserva de biósfera del Gran Chaco. La reserva que fue declarada por la Unesco. Miren esas manchitas marrones, simplemente miren lo que estuvo pasando en los últimos años. Hemos perdido un millón de hectáreas dentro de la misma reserva de biósfera. Estas son las maquinarias que hacen que el Chaco esté cambiando continuamente. Esto es una cifra, perdón, es una imagen reciente. Mañana va a salir desde Huirá, Paraguay, el informe de qué pasó con el bosque chaqueño en el mes de octubre. Tenemos cifras récord, señores. 60.000 hectáreas perdidas, 2.000 hectáreas por día. Esto es lo que está ocurriendo. Y aquí lo que están viendo ustedes son los límites en amarillo del Parque Nacional Médanos del Chaco, y lo que ven encuadriculados son las deforestaciones en periodos de unos poquitos meses, entre julio y octubre. Cada cuadrícula queda desapareciendo, son 100 hectáreas. 60.000 hectáreas en un mes, esos son más o menos 3, un poquito más de 5 veces la ciudad de Asunción, para aquellos que se van a caminar al Parque Niugasú, son 2.400 parques Niugasú. Son 2.000 hectáreas por día, 80 Niugasú por día. Son 83 hectáreas por hora, es una hectárea y media por minuto. Y Paraguay es el mayor contribuyente. Eso además nos pone en una situación bastante complicada a nivel internacional, porque toda esa quema y ese corte de madera, obviamente, emite gases de efecto invernadero. ¿Es este el Chaco que queremos? ¿Es un Chaco natural o es un Chaco totalmente fragmentado? El riesgo de desertización cuando estos suelos arenosos, cuando le sacamos la vegetación, es altísimo. ¿Será que no estamos maximizando el uso de los recursos naturales, suelo, agua, biodiversidad, para beneficio nuestro ahora, en detrimento de lo que nos van a suceder en esta tierra? Ese es el mayor desafío. Y si quizás yo pudiese dejarle algún legado antes de pasar a mejor vida, quizás quisiera poder compartir con varios de ustedes haber hecho algo por el Chaco. Y haber hecho algo por el Chaco no es conservar el Chaco en una cajita de cristal sin que nadie lo toque. Simplemente tenemos que empezar a compatibilizar producción y desarrollo. Necesitamos urgentemente hacer que las autoridades locales, los que tienen la responsabilidad del manejo de los recursos naturales, empiecen a manejar sus recursos y no que se maneje desde Asunción. Entonces, hay una urgente necesidad de delegación de competencias. Con algunos lineamientos generales. Trabajamos con varios de ustedes en crear los corredores de conservación. Es ahí donde tenemos que bajar a tierra las necesidades urgentes de conservar y producir. Para poder seguir produciendo carne, como el mundo lo demanda, y aquí los que todos queremos comer un churrasquito, ojalá que todos los chinos puedan tener el mismo derecho que todos nosotros tenemos para comer un churrasco, este es el mismo desafío que tenemos. Y para seguir produciendo soja a expensas de ese suelo tan rico. El dilema de producir y conservar no es tal. Podemos lograr los dos propósitos y garantizar con ello el futuro del Chaco. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos.